Hola a todos, ¿cómo estáis? Hello everybody from New York, from Brooklyn, desde Nueva York, desde Brooklyn. Comienza justo en nueve minutos, comenzaremos con This Is Poesia at Home, recordar el evento que organizábamos desde el Festival Kerouac cada último miércoles de mes en La Nacional, en la calle 14 con la octava en Manhattan. Ahora ya no se puede hacer, por lo menos de momento, en vivo, pasamos a hacerlo aquí en Instagram Live del Kerouac Festival. Bienvenidos a This Is Poesia at Home. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. Y bueno, hoy empezaremos con Rosa Alice Branco en Aveiro, después nos iremos a Vigo con Constance Urlé. Desde Vigo subiremos al norte, a Asturias, para escuchar poesía en asturiano, en la voz de Diego Solís. Después bajaremos de nuevo a Vigo, allí estarán Bryce Nogueira, en gallego, Laura de Cáceres. Desde Vigo nos iremos a Huelva, donde está Fernando Bazán, vicio vertedero, que nos va a regalar una de sus performances. Desde ahí nos iremos a Madrid con Celia B. Soul, una de las poetas, una de las raperas, que está mezclando hip-hop y poesía con esa cadencia suya tan amable. Con tanto flow desde Madrid nos iremos a Bucaramanga, en Colombia. Allí está el gran Antonio Acevedo Linares, un poeta al que respetamos mucho y que estamos muy contentos de que pueda estar con nosotros. Después, perdón, no, desde Madrid nos vamos a Azores, porque en Azores está Antonio Neves, gran amigo, gran poeta en las Azores. Después volveremos a Vigo con El Lobo, está aquí. Y ahí sí, desde Vigo ya nos vamos a Bucaramanga, cogemos un trasatlántico enorme, lleno de poetas, de poesía, de sensibilidad, de ecología, de solidaridad. Y nos vamos con Antonio Acevedo Linares, que ganas de escucharlo ahí en Colombia. Y ya nos quedamos en el continente americano con Zasil Collins y Edgardo Mantra en Ciudad de México. Edgardo Mantra, que estuvimos con él en el claustro de Sor Juana en enero, en el Festival Kerouac Ciudad de México. Han pasado solo unos meses, pero parece tan lejos que estuvimos allí con todos nuestros amigos, poetas, en Ciudad de México. Hoy es miércoles 29 de abril, es el último miércoles de mes, y eso significa que estás escuchando This is Poesía at Home, cada uno, desde su casa, localmente, pero planetariamente. Así es como queremos, como nos gustaría que fuese la nueva normalidad. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Marcos de la Fuente, soy uno de los directores del Festival Kerouac, junto con Vanessa Álvarez, a la que no veis, pero está ahí detrás, haciendo que todo funcione bien y que todo salga a la perfección, además de ser la responsable de arte y de ese diseño tan exquisito que tenemos cada mes para This is Poesía. Y bueno, seguimos en This is Poesía y seguimos conectando a poetas en todo el mundo con este evento, con This is Poesía, que lanzamos desde la plataforma del Festival Kerouac cada último miércoles de mes, y también con Se Buscan Poetas, que lanzamos desde la plataforma del Bowie Poetry Club cada segundo domingo de mes. Entonces, buscamos poetas, This is Poesía, ahora ya de una forma planetaria, ahora ya en todo el mundo. Eres poeta, escribes poesía, amas la poesía, te gusta escucharla, te gusta ver cómo se recita, escríbenos, dinos qué poetas te gustaría que participasen en This is Poesía, envíanos tus poemas, mándanos tu solicitud para participar, esto es un evento democrático en el que caben todos y todas las poetas del mundo. Veo ahí a muchos amigos y amigas, Edgardo Mantra, que ya se ha conectado, Carissa Musialik, también, ¿qué tal aquí en Nueva York? Estaba también por ahí Zazil Collins, que serán los poetas mexicanos de los últimos en actuar, pues para ellos es la hora más temprana. Usando esta plataforma, Instagram Live, pero también Se Buscan Poetas y en otros eventos que estamos haciendo ya desde Zoom y retransmitiendo por Facebook Live, construyendo entre todos nuevos territorios para la poesía. Y bueno, para empezar, leeros una pequeña estrofa de La Nueva Sensibilidad. Se ve al revés, pero es La Nueva Sensibilidad. Y ahí va. El poeta tiene una misión, poetizar, mostrar lo que no se ve, descifrarle el engranaje respuesta a los misterios de la existencia con la no tan simple contemplación de la belleza. Imaginando otros mundos posibles para resolver los numerosos problemas que padece la humanidad. La poesía no cambiará el mundo, pero sí cambiará la forma en cómo percibimos ese mundo. El conocimiento que nos hará libres está detrás del conocimiento que nos han enseñado. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo. A pesar de todo lo que les digan, las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo, nos dice la voz de Robin Williams en el Club de los Poetas Muertos, mezclado con este tango del siglo XXI. Acérquense. Acérquense. Les contaré un secreto. Acérquense. Acérquense. Leemos y escribimos poesía porque nos traemos a la raza humana y la raza humana está llena de pasión. Bueno, pues aquí tenemos aquí, Rosa Alice Branco, en Aveiro, nuestra primera conexión, nuestra primera poeta invitada. ¿Qué tal, Rosa? Muy bien, pero estoy en Porto. Ah, estás en Porto, vale, bueno. Sí, yo siempre te encuentro en Aveiro, pero la verdad es que vivo en Porto. Está bueno, está bueno. ¿Cómo está la cosa en Porto? Enfim, está bueno. Las personas están a reagir bien, yo creo. Y el presidente de la Cámara también está a hacer un trabajo muy bueno con las personas, con los lares, con las personas más frágeis. Por eso, de cualquier manera, creo que debemos dar cabo del bicho, ¿no es? Debemos matar el bicho. Sí, debemos matar el bicho. Rosa, toda Europa está mirando con enveja el trabajo que estás a hacer en Portugal. Só dices ahora mismo ejemplo para Europa. ¿Tú también percibes eso ahí en Portugal? Sí, yo percebo que las personas están a hacer lo mejor posible. Y una de las cosas que se pasa aquí es que como es un país pequeño y hay muchas autarquías, los propios municipios, isto es, los autarcas, los presidentes de las cámaras de varias ciudades, han pegado ellos mucho y intentado ayudar el gobierno, ayudar las propias personas, en coordinación, pero ellos propios llegaron a eso a la frente. Y eso no es habitual, ¿no es? Por lo tanto, ha habido actos de gran iniciativa en Portugal. Y las personas conseguieron adaptarse muy fácilmente, comenzaron a hacer máscaras, a hacer esto, con estudeiras, toda la gente empezó a trabajar. Hay nuevas industrias en este momento y fueron feitas en un espacio de tiempo cortísimo, es admirable. Sí. Rosa, como decimos en Galicia, y como decía Sinestro Total, Menos mal que nos queda Portugal. No conocía eso, pero es fantástico. Conhece bien a Galicia, como sabes, pero esa faltaba. Es un buen refrán de Galicia, de que tenemos ahí el Portugal. Rosa, tenemos muchas ganas de escuchar un poco de poesía en portugués. Sí. ¿Quieres que comience? Bueno, para ya quería decirte que esta iniciativa del Festival de Kerouac, que es realmente maravillosa, porque es una manera de estarmos todos juntos, a partir de casa, y dar también un gran abrazo a ti y a Vanessa. Y pronto, como hoy estoy muy musical, voy a decir un poema dedicado a Miles Davis, llamado So What, es de uno de mis álbuns preferidos, es casi muy difícil saber cuál es el mejor, pero yo adoro Kindle Club, principalmente encima de todos. Y por eso aquí va. Hay un diálogo surdo entre nosotros. Por más que suplique, So What, Yo acordé invariable en mi noche, So What, insistente en un bar iluminado por trompete, que acaricias y enche la sala de amor pungente, en cuanto yo. Miles, sabes que la indiferencia es el pasado del amor, y la ilusión magistral, que lo hace resistir a su propia ausencia, estás más triste y agreste. So What, 9 minutos y 22 de un amor instrumental. Mas este Kind of Blue ha de continuar a vibrar nos corações do ouvido cuando yo ya estuve semeada en la tierra y ni las cinzas pronunciaran en mi nombre. A tu intuación es tan modulada que por momentos has que sentes y argumentas, mesmo si for para me atirares um dos infinitos So What. Caio em mim, de mim. Afinal, a tua saliva metálica só dialoga com uma coisa inquieta e ruedora que apanha os tímpanos à revelia para sempre. Potente, expulsas o ar dos pulmões, tanto ar a passar pelo estreito do metal até a desembocar na irreverência com que repetes So What? E todos te bebem as palavras indizíveis. O silêncio vibra no ar que sorvemos. E quando sais para a rua o copo está vazio. Tu estás vazio, sem pontaviar. Olhas as estrelas e murmuras So What? Nos caminhos da noite ensanguentada pelo metal ardente e nem sabes que trilhas apenas o improviso da madrugada. So What? Que bom escoltar a poesia em língua portuguesa. Sabes que gostamos moito. Então, queres ir con outro? Este ano foi muito grande. Bueno, como eres a primeira queres ir con outro? Imos? Não sei se logo vamos ter tempo. Então pronto, vou continuar na minha onda musical. Este faz-me lembrar Nova York porque quando estive aí a primeira coisa que fiz foi ir à Blue Note e estava lá o Bob McFerrin que eu sempre sonhei ver. E então, este poema é dedicado ao Bob McFerrin e claro que se tem que chamar Don't Worry, Be Happy. Para este momento temos o positivo. Podes fazer isso enquanto eu... Queres? Podes fazer enquanto eu digo? Sim, podemos isso. Podemos interpretar. Ok. Quando trauteias Vivaldi ou Bach o teu rosto figura o som do cello ou do primeiro violino e musicas a minha vida sem o desafino das palavras. O som da tua voz sublinha toda a orquestra ergue-se nos desvãos dos instrumentos e no teu corpo inteiro eu leio Don't Worry e começo a ser um jardim ou um cometa a entoar Be Happy e a jubilar bem alto Ave Maria. És tão contagiante como um vírus que desfaz o cansaço e o IRS oferece as dúvidas da fé ainda que prova nenhuma ofereças mas a tua voz despreocupa a razão e se afunda também é uma película inconsistência alegre uma tonalidade perfeitamente irresponsável que me obriga indiciosa a ser feliz Don't Worry meu amor eu talvez fique a teu lado umas horas ou a vida toda sinto a erosão do desespero inutilidade das linhas retas vagueio nas palavras Don't Worry como um prolúdio para ser feliz e é um imperativo o refrão que te dá a hipótese de hipotecar o riso por um chavão ou a súbita falta de telefone porque o rosa transparente nos membros do tulo só soa e insiste Don't Worry Be Happy Então sem cacofonia ou redundância pois é preciso sobrepor tecido a tecido a felicidade Don't Worry meu amor se não for eu será alguém melhor como tu ou eu a saltar a escala pentatónica Be Happy mesmo na ciência musical que Bob quer que aprendas a canção nota por nota e o que importa é o modo imortal de ser feliz Rosa é un bom mensaje a verdade é un bom mensaje agora que está toda a xente moi preocupada nas casas pensando que vai pasar no futuro pois é un bom mensaje tratar de ser positivos de estar felices de ajudar nos uns aos outros não? Sim é o que estás a fazer exatamente só tenho que agradecer vou continuar a ouvir-vos Rosa un bico grande un grande beso feliz de verte ben de verte guapa seguimos en contacto claro sempre xao 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 desliga bom começávamos começávamos no la estou vendo a Constance vou convidar então a Bryce Nogueira non sei Constance onde estará Constance Urlé e convidar a Bryce Nogueira componente tiempo A do colectivo de poetas Vigues Alter Ego agora estudiando periodismo en Santiago de Compostela e também escribendo poesía Bryce que se postulaba como uno de los poetas de la nova generación Viguesa Bryce estás por aí? Hola Estás en Vigo no? Si estoy estoy Vale de momento se me ve Aún no te vemos No se me ve De momento no Pues no se espera Ok Bueno recitanos recitanos igualmente Estamos en Vigo de esto es This is Poesía empezamos con Rosales Branco en Oporto y ahora vamos entonces con Bryce Nogueira Habilita la cámara Bryce te dice por ahí Vanessa Bueno parece que Bryce no está Bueno pues esto es una de las cosas también interesantes un poco que los poetas pues se vayan metiendo en la era digital se vayan acostumbrando a estas conexiones y bueno pues de Bryce Bryce Nogueira tampoco está vamos a intentar entonces con Diego Solís en Asturias y en Asturiano Diego Solís que estuvo con Fame Poética con una de las capetas visibles del colectivo Fame Poética que reivindica el asturiano como lengua de poesía Diego ¿qué tal? Hola muy buenos aquí estamos pues bien sobreviviendo a esto ¿no? como podemos bueno oye estás escribiendo algo sí la verdad que sí la verdad que bueno igual últimamente estoy más en narrativa no sé me llama más la narrativa igual para transmitir lo que esto que nos está ocurriendo a todo el mundo de una manera o de otra y bueno estoy más en narrativa pero sí sigue habiendo Fame Poética sigue habiendo ganas de escribir y por supuesto es algo que bueno que al final yo creo que los poetas y una cosa como que lo necesitamos como respirar al final escribir como una necesidad queramos o no pone ahí Vanessa Puche Asturias oye quizá Asturias es una de las comunidades donde menos influencia está teniendo el virus ¿no? sí la verdad que en ese sentido bueno pues igual lo que para otras cosas es un poco una desgracia que es que tenemos unas comunicaciones fatales y muchas muchas más cosas así pues igual para eso sí que bueno sí que por una vez nos viene un poco bien y eso quitando zonas concretas por una razón u otra pues grandes ciudades o incluso alguna zona más rural pero que sí que pues residencias y demás hubo problemas el resto la verdad que no hay demasiada incidencia ¿no? la verdad que hay gente que le echa la culpa a la sidra de esto ¿tú crees que la sidra puede tener algo con la no incidencia del virus en Asturias? igual debería la gente ponerse a beber sidra en todo el mundo no lo descarto yo por si acaso por si acaso recomendaría beber sidra incluso aunque no sepa en caso Diego nos están escuchando en todo el mundo y bueno ahora vas a leer en asturiano quizá hay mucha gente que no conozca que no sepa que hay una lengua asturiana explícales un poquito cómo es esto de dónde nació la lengua asturiana y en qué momento está ahora mismo bueno pues realmente la lengua asturiana la lengua asturiana como solemos decir nosotros pues igual que el gallego que el portugués o que el catalán pues viene del viene del latín y y bueno es la lengua que se habla aquí desde desde siempre realmente otra cosa es que bueno se fue perdiendo igual en mayor medida entre otras cosas por la falta de protección por la falta de oficialidad que que es una cosa que creo que nos nos distingue por ejemplo entre Asturias y Galicia podrían tener una situación cultural y social a nivel lingüístico hablando muy parecida pero realmente la falta de oficialidad pues hace que que no no tengamos pues a veces las mismas posibilidades y bueno creo que esto pues es algo que 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 es interesante que se sepa a nivel internacional que estamos luchando por ello y y que realmente pues sí que es un idioma que se habla en las ciudades yo no soy de ningún pueblo pequeño una zona concreta yo soy de de Sixón de Gijón y vamos es un idioma que he hablado siempre mayor o menor medida y es algo que está presente en la vida en la vida social o sea que oye y muchos españoles mucha gente de España a esta a esta lengua asturiana la conoce como bable pero la primera vez que nos conocimos tú y yo que me decías no no es bable es asturiano bueno sí a ver realmente claro bable pues por desgracia bueno en Asturias tenemos también muchos muchos detractores que siempre utilizan la palabra bable un poco para separarlo de Asturias del término para disociarlo digamos de sentido de pertenencia de alguna manera entonces preferimos usar asturiano porque es más neutro y al final refiere simplemente lengua de Asturias que no es no tiene mayor no tiene ninguna connotación tampoco política simplemente es algo un término pero bable al final pues es confuso porque bueno hay muchas mucha teoría al respecto pero creemos que es más preciso y más más directo hablar de asturiano aunque no tampoco en sí mismo tiene nada de expectivo lo de bable oye pues entonces vamos ya a escuchar un poco de poesía en lengua asturiana vale perfecto bueno voy a empezar con un poema que del último mi último libro que se llama Callenos con esa música con el que gané el premio Asturias Joven que se llama La lingua de mi padre en una clara referencia a la casa del padre de Gabriel Aresti y que dice así tiraron en baixo la casa de mio padre y nun fixe falta que me arrincaren los brazos ni les manes quedé parado solamente mirando col mío riendo tres de min col la vergoña surdiendo como un poderoso argallu falo la lingua de mio padre porque tiraron la socasa y ainda que denneia les payabres falo la lingua de mio padre esa que nun deprendió esa que nun escaeció esa que nun tiró en baixo a naide nunca esa que puede facerme decir que la casa de mio padre sigue en pie que la casa de mio padre sigue en pie y a mí nun van callame que bueno Diego muchas gracias voy a ir a alguno también y el mundo marcha que fue el mio primer libro un asturiano bueno fue suena muy en pasado pero realmente salió el año pasado vamos tampoco fue relativamente poco que empecé a publicar voy a ir este regreso a Itaca cae la noche col es muries donde cae el sable y les vendes de les animes una huestia nun lle quien al contranos percuerre los cuartos de esta casona inabarcable non nun lle quien decía lo mellor Eva González acabase lo que los nuesos fixeran marchará la huestia pero la vida muere y yo solo me estoy recomponiendo que que bueno escucharte ahí leer en asturiano y nada bueno ya ves que estamos haciendo un recorrido atlántico cantábrico hemos empezado en portugués asturiano nos vamos ahora a vigo con el español escucharemos un poquito de gallego oye un saludo grande a asturias puxa asturias muchas gracias un saludo hasta ahí puxa galicia y puxa brooklyn on the tape mucha fuerza un abrazo grande poeta un abrazo hasta luego bueno ahí estábamos con 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 Diego Solís en asturiano qué bonito escuchar las las distintas lenguas peninsulares y ver esas esas palabras en en común que tienen verdad esas esas raíces comunes que que tienen el gallego el portugués y y también el el asturiano ¿no? Constance ahora sí Constance Urlé en vivo ¿cómo estás? Bien bien encantada de escuchar asturiano aquí en en el festival ¿verdad? un placer sí siempre 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 es bonito escuchar ahí a los a los poetas asturianos oye ¿qué nos traes Constance? cuéntanos pues mira tengo dos temas seleccionados porque uno es porque hoy es el día de la danza entonces quería darle un pequeño espacio y es un tema que es súper musical y para mí es una manera de bailar que es escribir ¿no? y el otro pues es uno de los hits de la cuarentena ok sí 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 venga pues vamos a ello que estamos deseándolo venga ama ama escalofríos en las piedras de las notas de tus pulmones el punto de calor vivo mi mano que se eleva al ritmo de una bota mis contracturas se despiertan al chocar con tus escobillas la melodía del vino tinto en vaso chato me duele la cabeza de no cerrar los ojos y escuchar las cuerdas de los graves en madera oigo el mar de mi propio sexo y huelo cuando tocas sin arco esos dedos de calafríos en la nuca cierro los ojos y te veo salir del llanto de un saxo te siento y te ama con calma y despacio desafinando que el barco no ha zarpado mi mandíbula te llama le duele el peso del caracol estremece medular escribir o bailar por causa de la música maldita que me ensancha el alma bueno vamos directamente con el hit de la pandemia bueno se estaba hablando mucho del hit este en redes y bueno por fin lo vamos a escuchar en directo pues a los que acabáis de entrar ahora pues ahí tenéis desde Vigo Constance Hurlé con el hit poético de la pandemia vamos allá el virus de la corona profilaxis plástica desconexión humana mi cuerpo es veneno para tu cuerpo enfermo tu miedo es el miedo colectivo terrorismo psicológico malestar analógico aislados alma en vila nuestra vida en sus manos sin apenas explicarnos nada que está pasando intriga pensadlo tu escafandra de mente nublada testifica la infinita estupidez mundana pánico escénico en las escenas de la vida guantes aeropuerto café mascarillas el virus de la corona vacía barcelona yo vuelvo a casa cabiz baja el viaje artístico truncado por el virus papá estado ha ganado al arte esta batalla con su miedo preventivo profilaxis catarsis plástico sarcástico vino curativo mente en guerra el arma espera haremos la revolución en nuestras casas conectados por vuestras redes del pecado nos follaremos las mentes nos lameremos las manos que separe o mundo que me baixo wow constans urlé desde vigo follaremos las mentes y lavaremos las manos nos encanta constans un besato grande un beso gracias gracias por ser uy perdona perdona constans que te he cortado oye constans ahora que me estarás oyendo bueno y a los demás poetas ponnos ahí un link porque seguro que la gente que nos está escuchando pues quiere investigar quiere saber un poquito más de ti o sea que consta en sus redes de vigo tiene además un libro exquisito que acaba de salir estuvo con nosotros en octubre 2019 el año pasado la época prepandémica verdad que lejos queda todo aquello cuando podíamos tocarnos cuando podíamos ir a festivales con miles de personas y bueno estábamos en vivo con constans urlé y seguimos en vivo con Bryce Nogueira hola estás en vivo no Bryce sí estoy en vivo estoy en vivo vale vale ¿qué tal? ¿escribiendo mucho? pues no la verdad es que no no sé estos tiempos están siendo para pues para vivir ¿no? al final sobrevivir a todo esto estar con la familia que es importante y bueno y trabajar lo que se puede bueno está bien que llegas a eso porque yo creo que a mí me pasa como a ti que tampoco soy capaz de escribir demasiado me estoy centrando bueno en organizar todos estos encuentros en los que nos vemos pero yo creo que también hay poetas que están en casa diciendo mierda no soy capaz de escribir ¿no? frente a otros que dicen joder estupendo estoy en casa tranquilo y puedo escribir entonces yo creo que esos poetas que no somos capaces de escribir no pasa nada o sea es totalmente normal ¿no? es un momento quizá de reflexión de digestión de todo lo que sucede a nuestro alrededor y quizás cuando esto acabe la incertidumbre acabe seremos capaces de plasmarlo en versos ¿no? sí a ver y yo creo que eso trasciende más allá incluso de la poesía ¿no? parece que se nos está intentando obligar a ser productivos como si todos fuésemos estuviésemos en un estado normal y no estamos en un estado normal o sea trabajar como se trabajaba antes es imposible estudiar como se estudiaba antes es imposible y supongo que habrá quien le vaya bien escribir ¿no? pero a mí también me es imposible ¿no? producir como producí antes y no es nada malo yo creo que simplemente es fruto de las circunstancias y bueno hay que seguir adelante como se puede ok ¿qué nos vas a leer Bryce? pues algo muy antiguo ya que no voy ya que no escribo cosas nuevas voy a escribir algo muy antiguo en gallego ¿verdad? no antes de que empezara a escribir en gallego incluso ok es un poema que estuvo una antología de 2017 de poesía micro relato con Postela que se escribió en el 2016 y bueno realmente pues no tengo mucho que ver con la persona que escribió eso pero recordar cosas pasadas pues también es bonito y entrañable supongo y bueno eso se llama epígrafe de despedido el silencio de la calle de las 5 de la mañana ocasiona una ruptura en mis tímpanos ya no escucho los quejidos de mis entrañas mientras la sangre cae ante mis pies gota a gota en una corriente incesante de ansiedad los errores y las palabras maldichas me persiguen sin cesar como fantasmas corpóreos de los que huyo en medio de la oscuridad ya no sé quién soy y no lo digo porque no encuentro de nuevo mi carne e identidad es que dependiendo del perfil en el que salga en la foto tengo una parte borrosa diferente no sé si la gente me habla por simpatía o por lástima en el reflejo veo una sonrisa sincera con ojos forzados como un pollazo triste al que sí le gusta su trabajo el mundo se basa en contradicciones aunque lo mío sinceramente parece excesivo en Santiago no paso por mi piso y en Vigo no salgo de casa aunque no soporte estar con mi familia y en Compostela conviva con hermanos dejo de hablarle a la gente que me importa por miedo a mostrarme demasiado odio contar mi vida privada y recito a un público desconocido con demasiada frecuencia quien dice conocerme afirma que soy muy cariñoso pero hace años que soy incapaz de decirle te quiero a mi abuelo la sangre ya ha formado un charco y empiezo a ver borroso me da miedo dormir solo porque no quiero encontrarme conmigo mismo tengo complejo de pila gastada de mando de televisión que te hace levantarte en nada en poste de un objetivo intrascendente mis palabras inoportunas son las cadenas que me impiden ser preso pero de otra manera de una forma quizá más convincente tengo ácido por dentro quemando todo que me aparece a su paso y mis heridas escuecen en un mundo donde la luz solar contiene grandes porcentajes de sal he pensado doscientas veces en dejar de escribir y otras tantas en dejar de pensar hablo cabizbajo con la baldosa de la esquina ambos nos sentimos pisoteados sin opción a defendernos ante esa mezcla de hidrógeno argón y hidrógeno creo que hemos avanzado mucho en nuestra relación hoy le confesaré con vergüenza mi verdadero apellido sigo esperando a Godot vestido con tres sombreros de copa superpostos es una buena excusa para escuchar el rugido de asolas sobre la playa y quedarme expectante a ver si llega la onda expansiva de Hiroshima lo único que me salva a veces son problemas matemáticos en una hoja de papel reciclado igual de incomprensibles que los demás pero que esta vez con números también el refrescante hablazo de una cascada en forma de cabellera aunque debido al frío me cree una tos crónica como mis miedos otra mañana más quignó el despertador en mis sueños hacíamos un pogo ante un nocturno de Chopin y descupíamos en la cara a una aristócrata que nos veía por encima del hombro abrazaba las margaritas mientras el olor del césped recién cortado revivía mis fosas nasales lo que pasa es que era un sueño y como tal lo olvidaré entonces seguiré enfrentándome sin éxito la piscina sanguinorienta que es ya el suelo donde acostumbro pisar wow Braz Nogueira desde Vigo oye Braz hablabas de ese sueño tú crees que ¿cómo crees que va a ser la vuelta a la normalidad o a la nueva normalidad? hay gente simplemente que tratará de pensar que ha sido un mal sueño y hay otra gente que tratará de cambiar su forma de ser ¿qué crees que va a pasar? ¿crees que lograremos cambiar? bueno yo creo que depende de más cosas que de nosotros yo confío en el buen hacer de la gente y las buenas voluntades igual que confío en las buenas voluntades de la gente a la hora de llevar las normas de esa escalada y todo eso pero al final yo creo que en nuestra mano está pero no tanto porque al final pues las empresas van a seguir poniendo condiciones laborales igual a sus trabajadores y las políticas injustas no van a dejar de ser injustas porque pase la cuarentena podemos avanzar y por supuesto creo que es una gran oportunidad para hacerlo todos juntos pero bueno las cosas no creo que sean tan sencillos como negro o blanco ok esperemos que poco a poco pueda haber una transformación social para frenar la extinción global hacia la que vamos si no nos ponemos las pilas empezamos a cuidar el planeta oye Bryce un fuerte abrazo me alegro de verte igualmente marco y combatiente como siempre ahí potry fighter chao amigo chao bueno Bryce Nogueira desde desde Vigo siempre que me que me pongo en negro ok me pongo en blanco me pongo en negro vale ya estoy ya estoy aquí de nuevo otra vez bueno pues estábamos ahí con Bryce la verdad es que es emocionante veros a todos y compartir y conocer vuestras opiniones y bueno y ver que estáis bien y y la verdad es que bueno es una pasada este este this is poesía con poetas de todo el mundo y bueno estamos esperando ahora a Laura de Cáceres que no la veo por aquí y a Fernando Bazán que que tampoco lo veo Laura Fernando eh estáis por ahí bueno eh pues vámonos entonces a México Zacil con Zacil Collins y ya llegarán nuestros siguientes poetas eh esto es lo que pasa con los poetas que no están que no están a su hora eh menos mal que está aquí Zacil desde México eh hola ¿qué tal estás? bien ¿qué tal Marco? muchas gracias por invitarme bueno gracias a vosotros oye ¿cómo está la cosa por por Ciudad de México? ¿cómo se siente? pues es muy contradictorio porque justo estamos entrando por entrar a la peor etapa y creo que estamos repitiendo los malos ejemplos de Italia y de España y otros países en Latinoamérica eh y socialmente esto se está tomando como unas vacaciones así que la perspectiva está siendo un poco pues un poco gris y eso vamos a entrar ahorita digamos a la peor etapa de de contagios esta semana y la próxima y parece que que vamos para un mes mínimo bueno hablábamos ahora con Bryce de de si seremos capaces de 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 transformar la sociedad en la que vivimos de si seremos capaces de de cambiar para ser más solidarios entre nosotros para cuidar más el planeta eh ¿tú cómo lo ves? ¿eres optimista? pues no la verdad no eh desde luego eso es es lo que yo quisiera eh es el ideal pero como yo estoy viendo cómo se están acomodando las cosas cómo está siendo el actuar eh siento que que no se está buscando un bien común o no no hemos llegado a a pensar en ese bien común sino en el bien propio y entonces eh las ciertas medidas de resguardo que se están tomando creo que que no dejan de ser eh eh pues muy para nuestros propios intereses entonces bueno eh sí creo que 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 a base de de estos errores tendremos que aprender eh y eso es un poco lo lamentable pero bueno ojalá que que empecemos a reaccionar de la forma más pronta ojalá que podamos aprender de nuestros errores fácil oye vamos vamos con con poesía que es lo nuestro eh que nos has traído que nos traes pues les voy a leer eh un par de poemas son muy cortitos y ya que empezamos con música tienen que ver con música ok son poemas de un libro que se llama Time Machine y otro que se llama Pink y este se titula Jimmy Yeah Jazz is my religion Jazz is my story recita Ted Jones y Jimmy 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 Garrison como la sangre serena germinal saliente se templa y murmulla en un preludio y tu garganta crota lo tararea pizzicato que acentúa el arce y el cordal mitad y mitad cuando el amor es supremo Motion me encanta en que nadie va a Durango y solo con piedra arde la arena que del mapimí nunca pisamos pero contigo fui centella what can I hold you with te dedico un Borges con el eco de Lee Connitz entre sábanas que dilaten nortes todo lo que no de las carcajadas y este salto al vacío Captain Fantastic toma mate en Banro Cinemas 6.45 una cerveza se destapa Clarice Lispector es recordada en la barra de un bar en el que los cats tocan comedy dance The Patty Sisters se escuchan en un museo de arte contemporáneo y tú tocas BOMCHING BOMCHING en mis nalgas máquinas de ritmo multidimensionales tres canicas ruedan frente a un canal de fábricas abandonadas I don't want to lose my marbles exclamas e inhalas espíritu americano presiono play al instante desafinado es la hora de la estrella when the rhythms stop we die Oz cuando el ojo de la liebre deje volar cien pájaros por tu tristeza bordé el remanso de silencio donde emana la bocanada el agua y pálpito de los sin rumbo los ahorcados marchan amarillo para cerrar su cicatriz al mar con la acústica del meridiano Oz existe en el azimut es un canto de garganta del búfalo en rapto la dulzura del sin dios se agota cuando engañamos los recuerdos amarillo se nos hundió en las manos pero los músicos siguen a flote la tónica desafiante del sin espíritu que murió cuando el poeta maldijo la noche de un paraíso sin nubes en cada nota de hoguera a donde sea que llegues intenta ser una palabra plena wow bueno estáis escuchando a Zacil Collins desde México desde Ciudad de México hoy un beso grande para ti para todos los poetas mexicanos seguimos conectados en la red Poetry Fighters desde el Festival Kerouac aquí estamos aquí seguimos peleando por y para la poesía un besazo un abrazo acá nos seguimos escuchando bye bueno pues escuchamos a Zacil Collins desde Ciudad de México que que maravilla que poesía recomiendo que investiguéis sobre ella sobre Zacil Collins y Zacil si me estás escuchando ponnos ahí en los comentarios algún link por favor a tu obra porque seguro que hay gente que quiere escucharte y desde Ciudad de México pues volvemos a Vigo ¿verdad? Laura hola hola estás en Vigo ¿verdad? sí, sí ok vamos entonces a escuchar a escuchar tu poesía ¿qué nos has traído? pues tenía pensado recitar un único poema para no extenderme mucho en gallego estupendo estamos deseando escoltarlo galego entón dimosalo vale ostracón en canto comprendín a natureza de algúns feitos e a magnitud de do accidente souben que non o fora e atrevinme a chamar o violencia quixen botarte da cidade de todas as cidades borrar o teu nome o teu rostro a tua afastada existencia tiña toda a rabia do mundo concentrada no pulso mais era muller deseixín reunir a toda a xustiza soñei soñei con mans alzadas soñei coas tuas propias mans soñei experta unha e outra vez co teu nome en todas as cunchas das nosas praias en ese sono pasaban dezanos e vinte e trinta sen cidadanía nin perdón soñei e soñei e soñei dende a ira e mais ainda dende a compaixón dende as noites ata os días quixen berrar e mesmo gravar o teu nome ante o povo mais son muller e a credibilidade ainda non me pertence os sollos de que nes creen ter a xustiza por bandeira e o poder no pulso son muller escribín escribín co meu sangue en cerámica que as nosas baguas serán a forza que xa non precisemos cando vos botemos un por un dos nosos corpos Laura que fermoso grazas moitas grazas oi Laura estaban sendo os micros abertos que había en vivo si si a cales estaba a cales estaba sendo pois últimamente estaba yendo a la galería que antes se hacía en Ogalo de Ovento ajá pero ahora cambio de local con María Villar los echas de menos si si la verdad es que si a ver si se acaba de una vez todo esto y la desescalada funciona bien oye Laura un beso grande gracias por leernos en gallego seguimos conectados en la red poetry fighters un besazo gracias a vosotros bueno pues ahí teníamos a Laura ya sabéis Festival Kerouac siempre dando voz a los poetas y no solo a aquellos poetas consagrados que los hay en este recital de hoy como Rosalice Branco que la escuchábamos como Diego Solís o como Fernando Bazán con el que vamos ahora sino también a las nuevas generaciones que nos encanta escuchar su voz y nos encanta escuchar pues lo que lo que tienen que decir esa poesía fresca y desinhibida que tanta falta nos hace a los que a los que llevamos años en esto y en este caso en gallego y además hablando del papel de la mujer echemos a los hombres de nuestros cuerpos decía Laura porque ya es hora de que nuestros cuerpos sean nuestros y desde Vigo estábamos en Vigo y en gallego pues nos vamos a Huelva y en Huelva está esperando Fernando Bazán vicio vertedero poeta artista de spoken word gestor cultural y también un buen poetry fighter un buen amigo ahí en el sur de España en Andalucía Fernando hello muy buenas ¿cómo estamos? bien oye que bueno ¿cómo va eso? muy bien aquí vamos poco a poco en el upside down en rojo y azul total podemos filtrar y desfiltrar no 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 pero nos encanta nos encanta muchas gracias Marco había que darle un toque a esto underground ¿no? un poco sí totalmente ahí a la cosa ¿cómo vais por Huelva? bien bien mientras mientras preparo esto te voy contando pues va la cosa para adelante poco a poco en aquí en Huelva entre Huelva Sevilla y nada como sabes el festival de Perfopoesía de Sevilla se aplazó sí y bueno pues vamos a esperar a a septiembre hasta que nos den una fecha nueva y que por parte también del gobierno pues nos den unas garantías ¿no? de que esto se pueda hacer así que de momento seguimos en en stand-by con el festival aplazado a la espera de que de que nada de que esto de que esta desescalada pues vaya vaya como se merece y que salgamos pronto de esto sí ya sabes como dicen los montañeros es más difícil bajar que subir y creo que va a ser así tiene toda la pinta va a ser complicado pero bueno estoy aquí a la muchacha y nada Marco muchísimas gracias por invitarme a esta iniciativa que me parece fantástica maravillosa y como ya dije en su post en su momento y te dije a ti personalmente estas cosas hay que apoyarlas siempre sí o sí bueno gracias seguimos peleando vamos allá entonces con Fernando vamos allá desde Huelva desde Huelva voy a hacer solo una cosita es un tema que es un poco extenso de Spoken Word pero que va muy al pelo con los tiempos que estamos viviendo ahora mismo ¿vale? y se llama El enemigo y dice así El enemigo no es un ejército de sombras el enemigo no está y fuera amigo mío el enemigo no lleva chaqueta y corbata ni una ametralladora o un pasamontañas el enemigo no es aquel que corta las cabezas de sus reos el enemigo amigo mío es uno mismo está en uno mismo el enemigo público número uno es ha sido y será siempre el ser humano su ego su ansia de inmortalidad para la eternidad su estupidez su falta de conciencia global el ombligo el enemigo amigo mío es tu ombligo tu propio ombligo al que observas es reflejado en un espejo sí ese que estás señalando ahora mismo con el dedo el ombligo no hay otro enemigo amigo mío no obstante hay formas de neutralizarlo hay remedios para evitar creerse el ombligo del mundo el más bello sobre la faz de la tierra el ombligo de Dios como Sevilla puedes evitar convertirte en un ombligo enemigo te cuento a mí me funciona cuando tengo la narcisista tentación de imaginar que soy el ombligo del mundo aunque solo sea por un instante mientras me lo rasco tumbado en el sofá por ejemplo busco en Youtube vídeos con imágenes espectaculares de la naturaleza imágenes tomadas a vista de pájaros de paisajes increíbles o de la tierra vista desde el espacio lo hago con la intención de sentirme pequeño de nuevo para tomar conciencia de la nimiedad de mi existencia sabiendo además que probablemente nunca vaya a poder presenciar la majestuosidad que aparece en pantalla no no podré sentir esa sensación nunca en directo es una putada jamás saldré de este lugar o como muy lejos iré de vacaciones a Tanger aquí aquí empieza a funcionar la terapia de choque puesto que una vez neutralizado el instinto ombliguista comienzo a padecer el síndrome del píxel el de sentirse como un diminuto píxel que conforma la imagen del iceberg que aparece en pantalla también conocido como el síndrome de la gota de agua el síndrome de la mitocondria el síndrome del grano de arena o el de la cagada de la mosca en mitad del desierto de Mauritania visto a una altura de más de 3000 pies o sea nada no eres nada ahí ahí es donde quería que llegaras al entierro al funeral al fin con esto puede resultar suficiente aunque no hace falta menospreciarse ni sentirse basura por la terapia que estos síndromes provocan tampoco es eso una pizca de amor propio un subvencillo de autoestima nunca viene mal ya que sin mesura la terapia podría resultar perjudicial al servirle de alimento al otro enemigo hay otro enemigo hay acerte al ombligo el de la rabia el del odio el de la ambicia el que asesina y el que destruye no no es necesario equipararse a la mitocondria todo el tiempo tan solo hay que saber que nuestra propia vida a rasgos universales tiene un valor íntimo y nunca superior a cualquiera de los seres vivos no no eres más importante que una bacteria o que una cucaracha como la es tuya capullo no hay más enemigo que tú no hay más enemigo que tú cuando crees que vas a cambiar el mundo pasando por encima de todos pisando sus cogotes no cuando piensas que llevas la puta razón y que todos se equivocan o lo hacen mal menos tú no hay enemigo amigo mío el enemigo no es tu sombra el enemigo es tu ombligo el enemigo nace señalando al que tienes enfrente cuando le gritas con todas tus fuerzas tú eres el enemigo él es el enemigo matadle bueno el enemigo por Fernando Batán de Huelva el enemigo es el virus hay que matarlo puede ser que sea el enemigo en este caso vamos a por él matémoslo vamos a por él pero bueno me encanta esta reflexión de que el enemigo somos nosotros mismos y de que el cambio viene de cada uno pequeños cambios por supuesto en la forma de ser de cada día grandes cambios a nivel global es la única manera todos hablan y echan balones fuera y responsabilizan a políticos a entes superlativos y si es verdad también pero el cambio empieza siempre en uno mismo y el cambio ese cambio global que se necesita y que todos estamos esperando empieza por por el individuo no hay otra oye Fernando muchas gracias un abrazo grande desde Brooklyn gracias Marco un abrazo Poetry Fighters come on que maravilla escucharle siempre y estar con él y vamos a cortar vamos a cortar un momento para poder guardar el video en histories entonces cortamos unos segundos vale y volvemos a conectar se acaba este primer bloque this is Poesia at home volvemos ahora de nuevo con Cera B. Soul desde Madrid y con Antonio Neves desde las Islas Azores this is Poesia at home ok pues ya estamos de nuevo esperamos un poquito a que os conectéis y continuamos esto es this is Poesia ya la décima edición de this is Poesia las tres últimas haciéndolas at home haciéndolas ya desde casa y esperamos a que se conecte todo el mundo a que volváis a la conexión ya tenéis el video anterior en las histories del Festival Kerouac al menos durante 24 horas esto es Poesia esto es una red que conecta a poetas en todo el mundo luchando por y para la poesía están los Poetry Fighters a pesar de todo lo que les digan las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo now it's jazz the place is roaring all beautiful girls in there one mad brunette at the bar drunk with her boys one strange chick I remember from somewhere wearing a simple skirt with pockets her hands happy everybody Celia Pizou desde Madrid claro que tal Virde ¿cómo estás? bien aquí de cuarenteneo eh cuarenteneando eh cuarenteneando que no paras te veo en todos los lados te veo en la tele te veo en internet te veo en una mandanga fue muy loco es que lo de la tele mira mientras se conecta la gente cuento muy breve por las risas eh me dijeron has salido vas a salir en telediario tal y yo pues que guay eh y y entonces claro yo cuando de repente veo digo pues será rap y de repente veo que era yo cantando un bolero y yo estoy empezando a cantar y me da pánico y dije pare la rotativa de socorro y con el bolero entonces señores mayores me escribían oye donde está entero me gusta mucho toda la estación bonita y yo madre oye hay una hay una un nuevo un nuevo territorio para explorar Celia no no yo estoy explorando ya estoy ahí con machín tanto como fin hombre pues dos gardenias para ti con ellas quiero decir te quiero no me lanzo machín es muy machín machín es muy grande machín es muy grande había unas versiones por ahí de música electrónica de las canciones de machín que eran una delicia ahora a ver en clave hip hop a mí sabes la que me parece una fantasía de machín la de amar y vivir ¿cuál es esa? hoy hoy es muy bonita ya te la pasaré no me no me aventuro y el cariño malo el cariño malo de María Dolores Pradera es que todo es que es todo fantástico hay un mundo hay un mundo grande y amplio oye ¿qué nos traes para este Disis Poesía? pues mira yo tenía dudas pero lo he visto claro porque he visto una asociación antes de nada le voy a mandar un abrazo a Fernando Bazán de Perzo que yo iba a ir para allá no nos pusimos cara le he escuchado y oye encantada y espero vernos pronto por allí así que nada le mando un saludo voy a cantar una canción con una instrumental de dos pasos ¡oh! qué bueno tú sabes así que todo queda en casa pues nada se llama Señoros la tierra de los señoros ok vamos allá entonces si no se escucha la instrumental pues me decís ¿vale? vale la instrumental de dos pasos desde Vigo mi compañero creativo en Pólvora que maravilla era escucharlo con la voz de Debbie Soul si llevo este vestido no es por ti si reunir conmigo ganos contra ti se queda miedo echarse un lado cuando ocupas todo y se te queda el mundo estrecho al compartir siempre tienes visto los motivos en que piensas lo demás es solo ruido no he dicho nada raro es que no quieres escuchar sino enseñarme a hablar y pensar que lo aprendí fue por ti hasta donde quieres ir muéstrame el camino que no sé llegar sin ti tan solo tengo tres trabajos y este tema menos mal que apareciste por aquí me diste palcas y normas me marcas cada línea que no debo cruzar me recuerdas que no soy lo bastante femenina que mis formas deberían potenciarse un poco más experta en estilismo y maquillaje que me sienta bien ponme tu mansplaining como traje tu intuición femenina es oro siempre sabes que me pasa ven y cuéntamelo todo pero es que estoy de no es por ti seré un rico en mi lugar no es contra ti se queda miedo echarse un lado cuando ocupas todo y se te queda el mundo estrecho al compartir pero si llego estoy de no es por ti seré un rico en mi lugar no es contra ti es contra ti explícame que paso me he perdido al ofenderme porque no aprecio que te pares a mirarme tírame una foto mientras subo por el metro grita algo necesito reafirmarme repítame que estoy perdiendo mi oportunidad que mi falta de interés es solo falta de humildad que has bajado tu listón y no lo sé apreciar castígame sin ti como a los niños sin cenar perdóname vivir y pasar las horas en la cueva me perdí entre Lidia Cacho y Beti Piedan tengo que estudiar para ser libre y no es sencillo comprender que no está bien rivalizar con compañeras la deconstrucción de la educación es opción si la lección es depender de aprobación ajena la reflexión empieza a darme pena a cuánto renuncia porque nunca sería buena Pero esta her어나 Se lleva este vestido No es por ti Se le indica No es contra ti Se queda miedo Acharse ladua Cuando ocupas tú Y se te queda No es estrecha Por partir Pero se lleva Esther vestido No es por ti Se le indica No es contra ti Se queda miedo y se te queda y se te va a compartir representando desde Madrid, Celia B. Soul Bonico os mando un abrazo muy fuerte oye preguntita rápida tú que estás en todo eso ¿cómo ves el futuro del mundo de la cultura en España ahora mismo? jodido titular, spoiler complicado, sí, es muy difícil porque suceden varias cosas, por un lado que es toda una incertidumbre y una situación muy nueva y por otra parte que creo que dentro y salvando las distancias y haciendo, digamos dando un cierto margen, tenemos que cambiar el modelo, o sea, las personas que están acostumbradas de forma popular a consumir cultura gratis en internet van a tener que empezar a pagar por ello porque no vas a poder financiarte tu casa con un concierto por directo de Instagram, entonces si esto no se abre, si no cambia llegado un momento va a haber que plantear el modelo de esa forma va a ser un ejercicio de conciencia por parte de todo el mundo oye, viste que en Oviedo ya estaban pagando a los artistas por sus actuaciones digitales fantástico el ayuntamiento ¿crees que se va a poder extender a otros ayuntamientos y otras instituciones que van a patrocinar y sponsorizar así como marcas este tipo de actuaciones que ahora estamos haciendo? si no se hace va a estallar o sea, si no se hace no hay medios porque además a un artista un artista no le ampara nada no le ampara un subsidio de desempleo las ayudas son muy limitadas y hay mucha más gente de la que creemos creando arte ese arte que nos ha salvado la cuarentena que hace que estemos entretenidas entretenidos entonces creo que va a ir por ahí debería totalmente oye Celia gracias me encanta verte me encanta escucharte me encanta que estés bien seguimos hablando y peleando Poetry Fighters un abrazo grandes hasta luego en el Festival Kerouac hace ya tres años y que además y me enorgullezco de ello pues nos abrió en el Festival de Pólvora en el Festival de Pólvora en el concierto de Pólvora que hicimos en Madrid para presentar el disco Isla Futura con el productor Dos Pasos y un productor que escuchábamos ahora la base instrumental bajo el rapeado de Celia B. Soul lo recomiendo que investiguéis un poquito en redes sociales muy recomendable y desde Madrid nos vamos al medio del Atlántico nos vamos a una visita de la que tenía muchas ganas porque no lo veo desde que estuvimos en Cabo Verde desde que estuvimos en Mindelo él es de allí de Mindelo de la isla de San Antonio de esa isla donde estuvo de Saria Ébora en su momento que bien verle ahí el poeta de las autoras Antonio Neves ¿Cómo estás? Marcos ¿Cómo estás? ¿Tú bien? ¿Tú bien? ¿Tú bien, amigo? Un fuerte abrazo en town Antonio antes de nada me gustaría mucho dedicar a dedicar este This is Poesía 10 este encuentro este evento me gustaría dedicarlo a nuestro amigo Álex da Silva Álex Álex da Silva no nos vamos a emocionar pero Álex da Silva fue el artista que nos presentó a Antonio Neves y a mí en Mindelo un artista increíble una persona increíble una fuerza de la naturaleza que estaba a crear una estrella artística en Mindelo y que tristemente para nosotros y sus amigos y tristemente para el mundo de arte para Cabo Verde morreu en dezembro de 2019 quedamos entonces sin Álex en la fuerza pero que es parte de la obra que ilustró uno de tus poemarios ¿no Antonio? Es verdad Deja-me respirar a fundo para no emocionar mas o Álex era aquele irmão que tu conheceste ¿no es? y y y el el nuestro convívio la poesía porque el Alex era un pintor pero era un poeta con de tela ¿no es? Sí era un poeta era un poeta de tela y y en el fondo para além de termos en común el Mindelo tenemos en común ese mundo imenso porque porque saímos ambos muito cedo de Cabo Verde mantemos forte essa raíz mas demos como a gente costuma dizer demos a volta pelo mundo e tínhamos digamos para além disso uma amizade muito grande o Alex era alguém muito especial e é especial para mim Marcos tu lembrares dele neste momento e já agora dedicarmos este momento de poesia ao Alex da Silva Está bom está bom sim havia que fazê-lo não António? Claro 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 um dia vens cá a visitar aos Açores ou então fazemos um périple pelas ilhas de Cabo Verde também muitas ganas de visitarte em Açores António tem muitas ganas de voltar e numa próxima minha viagem até os Estados Unidos eu vou-te fazer uma visita a Nova Eorque Ok Aqui tens a tua casa António já sabes Ok Ok Vamos à poesia Aqui dos Açores Que emocionante António Desde os Açores Eu vou ler uns versos longos versos à semelhança do que dizia um poeta que eu gosto muito que é o Rui Belo são versos longos como a alegria mas também como o sofrimento e no fundo o sentimento que eu tenho já que mencionaste o Alex é esse sentimento de alegria de poder ter privado com ele de próximo e essa tristeza de neste momento não poder fazê-lo fisicamente não é? E então eu vou ler um bocado Ó Entou algures do teu canto a clave mas não procures as rédeas do inolvidável Detenho as mãos trémulas Sei que as folhas não tardarão Lavas a cair dos plátanos E nos mares os trovões Tombam sobre as águas geladas Ombros no bater das ondas Membros e mastarreus exaustos No enigma da vida Sem bússola sem leme Da premissa dos deuses Sentir-te nem guarde Assim se consentirá a indissociável completude O silêncio escuta o silêncio O sonho e a singela paixão Amparam a razão e o seu ensejo Ó Venda vais ó espelho de prata Que sobre as águas Traz vaga lembrança E o peito enxaga-se Eis a madrugada errante Abocanhando os sonhos do dia No cataclismo que desaba o desespero Cândidas flores Nos pneus que guincham A incandescência da estrada Nos pensamentos antagónicos E no choro dos recém-nascidos Os olhos abertos à cata da luz Tudo Tudo nos confronta O frágil equilíbrio da verdade E se os deuses foram vencidos A quem confiamos os objetos sagrados Em penates Nos corpos dissolutos Ah Saberemos dos segredos que habitam a fecunda noite Das mãos inchadas de desejo que pertencem à mulher À fisionomia devastada da mulher De água e sede se abraçam os seus seios e membros Entre o silêncio e o canto poisa a limpidez dos seixos Tornarei a isto em pedra e xisto Pelas mãos que moldam o barro e pelo oco e carpo que lhe forma Da estátua erguida ao mistério Com as mãos ávidas de nada e de um tempo imemorial Para vos erguer o vazio no lado esperdo do peito Imagem intangível do homem Anónimas vozes Uníssono Decantam o salitre e as lágrimas O impávido semblante da esfinge E tudo terá um propósito Sob o espelho das águas Abocanham os desejos da luz O canto de permeio O estrondo No assombro a vida demora A plena limpidez dos seixos Eis a força E o homem Que habita Simultaneamente a consciência de si mesmo O adeus e o quanto perdoa O cristaligno desta dor O último suspiro à mercê do vento Nos braços que se entrelaçam Restam o trovão e a tremónia A alma E os salmos por cantar Palmos de terra Socalcos de água Os ramos despidos Os mastros nus Ok Poeta Marcos António Oi Eu já roubei mais mais do que o tempo que me estava destinado Não passa nada Oi Como está Coisa em Açores Olha é assim Tem estado mais ou menos tranquilo no que tem a ver com o Covid-19 Não digo tranquilo mas controlado Não é? Tá bom Tem estado controlado Obviamente que essa panorama de nós estarmos distantes pelo menos fisicamente uns dos outros ou de cruzarmos com um amigo e não podermos dar um abraço é uma coisa meio meio esquisita confronta-nos confronta-nos com com a nossa própria condição humana Sim totalmente totalmente porque nós não somos animais de capoeira nós não somos antes pelo contrário nós somos animais sociáveis somos animais de abraços de beijos do amor do afeto não é? E então essa clausura eu não a tenho vivido pessoalmente porque como eu trabalho no hospital eu não fiz quarentena quer dizer estou todos os dias no hospital mas aquilo que me faz mais impressão é nós cruzarmos uns com os outros e mantermos uma distância de segurança Sim é complicado é complicado pero bueno temos que acostumar-nos agora claro outras formas de abraçar-nos com certeza e esta forma Marcos esta forma de através da poesia através da arte nós conseguirmos abraçar-nos uns aos outros ainda bem que há essas ferramentas que nos permitem isso por isso desde já quero Marcos um grande grande abraço pelo vosso pelo teu convite ok António grande abraço aos azores aqui estamos para o que precisa se sabes poetry fighters gracias amigo muito obrigado ok vá grande abraço vou continuar connosco vá tá bom aí estava António Neves que que emocionante ver-te António da última vez que nos vimos foi em Mindelo en Cabo Verde con Alex de novo dedicamos This is Poesia 10 este encuentro de poetas en todo o mundo se dedicamos al gran artista de Cabo Verde al gran artista de Mindelo Alex da Silva que murió que murió en diciembre de 2019 y que os recomiendo que veáis que investiguéis un poco en su obra muy crítica socialmente el estudio en Holanda está muy influida también por los pintores contemporáneos holandeses y bueno Alex da Silva Alex estés donde estés te echamos de menos te queremos eres un poeta como todos nosotros y bueno si estábamos ahí escuchando ese portugués con tintes Cabo Verdeanos pero ya más de Azores porque Antonio lleva mucho tiempo viviendo en Azores y bueno y desde Azores desde el medio del Atlántico volvemos otra vez a la península y ahí está esperándonos el lobo el lobo está aquí y el lobo está aquí contigo en el Instagram Live del Keroac y el lobo está en Vigo Buenas noches Oye me han dicho que me han dicho que se oyen aullidos por las noches en Vigo ¿eres tú el culpable? En ocasiones sí en ocasiones sí en ocasiones en ocasiones me ha dicho tu club de fans que en ocasiones sales desnudo a la calle a aullar poesía sobre todo por la zona del casco bello sí efectivamente hace rato que estamos pasando por los poesía y microgratos que organiza María Villar y bueno también por los de Pontevedra que organiza Ana Corzo y por los que organiza Diego Archoski en Santiago de Compostela bueno muy bien da gusto ver que las escenas se comunican verdad Pontevedra Vigo y Santiago ahora pues virtualmente que veo que seguís ahí con los eventos virtuales y me alegra mucho por ello nosotros aquí con la conexión neoyorquina ya sabes el puente construido sobre el Atlántico desde Galicia a Nueva York muy construido y ya pues muchos poetas lo cruzaron físicamente ahora no se puede lo hacemos digitalmente con este y si es poesía y lo haremos además y esto es primicia 17 de mayo Día de Cetras Galegas también lanzaremos un puente para homenajear a Caraballo Calero dice ahí María Villar totalmente aullador Es muy baja muy baja María Bueno oye Lobo ¿qué nos traes? Bueno pues tengo un par de cosas una es viene de lo que estoy escribiendo ahora en este momento que es un libro que trata un poco sobre la muerte y luego el siguiente sí que tiene un poco que ver es lo único que he escrito que está relacionado en realidad con esta pandemia y con los protagonistas fantásticos de esta pandemia pero bueno os leo el primero que se titula o sí si os parece ok y dice acabas de salir de la ducha y te has visto reflejado en el espejo por el rabillo del ojo así es eres fruta madura chico un interino que descuenta amaneceres mientras sus menudillos se pudren agitados en su coctelera miéntene di que no que no estás triste que la vida es maravillosa y que disfrutarás de la función hasta que el telón caiga y se apaguen las luces de tu aliento con una sonrisa mírate foferas eres carne de escombro que se disuelve con el llanto de la lluvia en la infamia de sus poemas has llegado hasta aquí peleando a la contra deshojando los pétalos de la flor de tu locura y caminando sobre el fuego eterno que alimenta la nostalgia que habita tu cuarto de azotea te dijeron que era un juego que la vida iba de ganar o perder de ser bueno o malo y de que si te unías al club de los justos te regalarían un vale por una vida eterna pero era mentira va a suceder chico aunque te joda duda del sol o de que el poeta sea ese tipo que grita desde el púlpito que escribe poesía pero no de que el río de tu vida acabe desangrándose en un calmo embalse de silencio subterráneo inútil decepcionante sin fin este sería el primero ok buen aullido buen aullido bueno y lo siguiente que tenemos se titula la excepción no confirma el estado y viene a decir así a veces resulta sorprendente la desvueltas que da la vida dicen los telediarios que anda suelto por las calles un bicho cabreado que se carga un montón de peña diario de modo que han decidido ponerte a salvo y confinarte en tu probeta mientras trescientos espartanos defienden a sangre y muerte los escombros del bastión sanitario de las termópilas la primavera del corte inglés florece en las morgues de los sanatorios y los enterradores tienen tanto curro que han cambiado la pala por una retroexcavadora entre tanto mientras a los agonizantes los atienden por teléfono o hacinen sus fiebres en la oscuridad de los pasillos tú te escondes de la muerte con el culo encogido prometiéndote que cambiarás que serás un tipo mejor y que abrazarás la vida como si cada segundo fuera el último suspiro pero ni antes el miedo te ha vuelto más gilipollas de lo que has sido siempre de repente quieres con locura todo Cristo te preocupan los demás o la salud del planeta cuya sangre has corrompido con tu ignorancia y tu desprecio hoy te quedas en casa y gritas por la ventana que el paradigma del mundo ha cambiado que todo es distinto y que nada volverá a ser como era aunque de sobra sabes que en cuanto la máquina de picar carne se ponga a funcionar y salgas por la puerta volverás a ser el mismo cretino miserable de antes es curioso sabes me ha dicho un pajarito llamado buitre que ahora que las multinacionales se lavan las manos o que los exorcismos celestiales y las banderas no curan nuestros males reclamas que la vaca del estado que ayudaste enflaquecer que solvente la papeleta que se saque conejos sanitarios de la chistera y pague las pérdidas de tu lindo chiringuito tú precisamente tú que no tan borracho de coherencia como siempre que no quieres que nadie se meta con tu pasta que lo de los impuestos y pagarle la fiesta a los demás no va contigo quieres tu trocito de papel de culo y que la pasta a todos cuadre los números rojos de tu balance en lugar de usar la maletita de emergencias que te vendieron donde encontrarás un a mí que me cuentas y un sálvese quien pueda y sentirte bien orgulloso porque al fin hoy después de tanto esfuerzo de tanta austeridad y tantos tijeretazos los que hemos muerto y los que no ya no vivimos por encima de nuestras posibilidades gracias oye lobo ¿cuál crees que es el papel de los poetas en todo esto que está sucediendo? bueno creo que debemos utilizar este tiempo este desgraciado tiempo para intentar pensar un poquito para leer mucho pero sobre todo para meternos hacia adentro y ver que las cosas que están sucediendo afuera no tienen pinta de que vayan a cambiar demasiado para mejor creo que es una grandísima oportunidad que como en España hicimos en 2008 a partir de con la crisis económica del 2008 no vamos a aprovechar porque vamos a salir tan sumamente necesitados que vamos a estar dispuestos a cualquier cosa y otra vez vamos a estar cada uno por su lado y va a ser el sálvese quien pueda de nuevo pero los poetas desde luego tienen si no la obligación sí que deberían de estar trabajando para visibilizar montones de cosas que suceden y efectivamente para verter toda la cultura que se pueda que hoy más que nunca probablemente es más necesaria sin lugar a dudas ¿cómo crees que podemos evitar este sálvese quien pueda del que hablas y potenciar esa solidaridad esa idea ecológica de cuidar la naturaleza para que ella nos cuida a nosotros? ¿cuál crees que es la clave? Yo creo que hay sobre todo que poner muy en cuarentena nunca mejor dicho a los medios de comunicación nosotros conocemos el mundo a través de los medios de comunicación y los medios de comunicación no son de gente no pertenecen a grupos de gente que lo que está intentando es buscar verdades ni alumbrar conocimientos para la gente es una manipulación sistemática y nosotros conocemos a los políticos por eso conocemos a los grandes empresarios por los medios de comunicación y mientras traguemos absolutamente todo y cada una de las cosas que nos dan sin tener un criterio sin utilizar la cabeza para discernir un poquito nos la van a volver a meter doblada y es desgraciadamente lo que pienso que va a suceder porque el planeta ya se estaba muriendo era muy sencillo ver hacia afuera no hace falta no sé creo que las pruebas evidentes pero bueno Oye Lobo esperemos esperemos que pueda haber esa transformación social de la que hablamos también con Jais aunque sea lenta aunque sea poquito a poco paso a paso y que los poetas pues empujemos con nuestra poesía con nuestro talante hacia ese mundo más justo y más y más psicológico Oye un abrazo grande Muchas gracias por haberme invitado muy amable Seguimos en contacto Hasta la próxima Peleando por la poesía y aullando desnudos por las noches Salud y república Salud y república que buena ahí estuviste fino Salud y república desde Vigo el lobo nos aullaba su poesía crítica y social y también nos proponía pues informarnos mejor no dejarnos avasallar por esa por estos medios de comunicación que nos presentan una realidad pues un poco distorsionada y bueno desde Vigo nos íbamos a Bucaramanga con Antonio Acevedo Linares con el maestro Antonio Acevedo Linares teníamos muchas ganas de estar con él lo estaba viendo antes ahora no lo veo maestro a ver si puede escribir algo en la pantalla para para que lo pueda ver y mientras encontramos a Antonio Acevedo Linares nos vamos a ir a Ciudad de México con Edgardo Mantra de Mantra Ediciones con el que estuvimos en enero en el claustro de Sor Juana recitando poesía compartiendo poetas hablando de la escena poética mexicana y un placer estar con Edgardo León Mantra Mantra rechazó la invitación vale Lobo oye te estamos escuchando gracias a ti vale ya te veo poeta vamos entonces cruzamos de nuevo el Atlántico ya la hemos cruzado un par de veces en una de ellas nos quedamos en Azores para escuchar a Antonio Neves y estamos ahora en Ciudad de México con Edgardo León Mantra Edgardo te oímos muy bajito a ver si puedes subir el volumen o acercar más el teléfono al router te estoy te estoy viendo pero te escucho muy bajito ok vale Edgardo me oyes ok Edgardo León Mantra desde México City se escucha ahora sí ahora sí lo tienes perfecto you got it pues aquí estamos desde Tlahuac gracias por la invitación seguimos resistiendo como buenos Petri Fighters ¿no? y oye ¿dónde estás ahora? ¿en qué barrio estás? en Tlahuac Tlahuac que es de las periferias de la Ciudad de México tiene unas zonas que son también ya más cercano a la rural como es Milpalta y Xochimilco y pues bueno aquí es un caos parece como si no pasara nada y al mismo tiempo tenemos las clínicas que están recibiendo la gente a unas cuadras entonces hay mucha desinformación pero pero seguimos ¿no? Bueno estábamos hablando con el logo del mundo de la cultura tú como responsable de una editorial independiente que es Mantra Ediciones ¿cómo ves el futuro? ¿qué crees que va a pasar? ¿cuáles crees que van a ser los cambios y las evoluciones? Considero que como lo estaban también platicando hace rato ¿no? esto definitivamente ya cambió no es como de esperar que va a pasar algo sino que ya estamos viviendo una realidad diferente y pues bueno acoplarnos quizá lo bueno es ser como de una zona marginal y de salir de los marginales que a veces no esperas nada como de nadie o sea no esperas como que el gobierno te vaya a ayudar no esperas que ocurra una beca no esperas no sé que sería lo ideal ¿no? eso es lo que considero sin embargo pues es construirlo desde lo que uno tiene y desde lo que uno tiene es como pues a través del bricolaje con sus propios medios realizando cosas y en este caso como lo has hecho tú y como nos lo has compartido a muchas otras personas a través de los saberes y de los contactos y y de los puentes es generar nuevas alianzas ¿no? y en esas nuevas alianzas pues pues nuevas formas de hacer las cosas ¿no? nuevas formas de vincularnos o de hasta incluso de de las formas de 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 generar afectos cariños arte y en cómo intercambiamos medios físicos medios culturales establecer seguir estableciendo estas estas redes digitalmente ¿no? quizá ahora más aún más comunicadas más más en un contacto más rápido o sea trabajar en lo local pero también en lo en lo planetario ¿no? claro que sí y en eso están como todos los intereses incluso de cuidados ¿no? y en este momento pues de salud pienso por ejemplo como la gente está así preocupada y todos están atentos están buscando y no sé nos llamamos y vemos cómo nos encontramos y los los decesos cómo están cayendo este tan pesados ¿no? en gente cercana a todos nosotros y un poco pensaba en eso para para la lectura ¿no? o sea como dedicarlo a la gente que que en este camino pues bueno todavía no acaba pero pero pues no 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 vio el sol este día ¿no? entonces un poco de eso y un poco vamos 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 Edgar entonces con con tu poesía exacto son dos textos si hablan de la frontera hay algo que no se puede evitar y que es como lamentable a pesar de la situación en cómo estamos el crimen no se acaba las injusticias no se acaban la gente que está trasladándose de un país a otro sigue sin detenerse y el virus nos está demostrando que que no hay fronteras ¿no? o sea eso nos debería ser un ejemplo que nos debería quedar claro para quedar atentos ¿no? y bueno leo este poema que se llama Toluca Mosh y va un poco de lo que creo de la poesía me gusta la música punk porque inevitablemente suele recordarme a ti y a los poemas pero no a todos los poemas me refiero a los poemas que escribe gente punk y que nadie quiere leer o publicar creo así con instinto agreste que el punk me recuerda a ti y tú me recuerdas a los poemas que escriben los que no saben bien parece que parece que se ha perdido la conexión con Edgardo Edgardo me oyes vaya parece que las periferas de Ciudad de México no están con el wifi a tope ok Edgardo se salió vamos a ver si lo podemos intentar de nuevo más tarde Edgardo lo intentamos más tarde terminamos contigo y desde Ciudad de México vámonos a Bucaramanga con Antonio Acevedo Linares y terminamos después con Edgardo de Mantra Ediciones y bueno Antonio Acevedo Linares que es uno de los poetas que yo cito en mi último libro La nueva sensibilidad es un placer que pueda estar aquí con nosotros y voy a leer este pequeño texto de Antonio hola Antonio que dice así esto es de Antonio Acevedo Linares el papel de los poetas y de la poesía en la sociedad es sensibilizar y hacer de los seres humanos seres humanos seres más humanos y sensibles frente a un mundo injusto en ocasiones cruel que nos ha tocado vivir construyendo o intentándolo al menos una forma nueva de hacer las cosas afrontando nuestras acciones y nuestros actos desde una motivación poética esto dice Antonio Acevedo Linares aquí lo tenemos en directo Antonio ahora más que nunca necesitamos una motivación poética ¿no? por supuesto que sí buenas tardes buenas tardes desde Bucaramanga Colombia ¿me oyes bien? te escuchamos bien sí te escuchamos ah bueno y la imagen ¿qué tal está? la imagen bien se te ve estupendo acabas de ir al peluquero hace poco aquí en Colombia hacemos la siesta a mediodía oye maestro muchas gracias por estar aquí con nosotros nos apetecía mucho tenerte en este This is Poesía y bueno tú defiendes la poesía como una actitud vital ¿no? como una motivación para cambiarnos a nosotros mismos y para cambiar la circunstancia que nos rodea ahora más que nunca parece necesario parece necesaria una transformación social y los poetas tenemos mucho que decir en esto ¿no? la poesía siempre ha sido un acto de liberación una forma de humanizar al ser humano de volvernos más sensibles de volvernos mucho más conectados con el mundo real con el mundo que labras hacen posible mediante el juego poético el oficio de ir armando una palabra detrás de otra es un oficio de la sensibilidad de la inteligencia que hace posible entonces la poesía quiero compartirte antes de que de pronto se nos saque un poco la imagen el sonido etcétera voy a leerte dos poemas un poema que es mi oración amorosa precisamente mi oración amorosa a partir de un texto bíblico que lo transformo en otra cosa se llama oración amorosa amor mío que estás en mi cielo amoroso sea tu nombre déjame entrar en tu reino amémonos a nuestra voluntad así en los días como en las noches dame los besos y caricias y rosas y abrazos de cada día perdóname los olvidos como también perdonamos a los que nos olvidan déjame caer en la tentación de tu cuerpo y librémonos de la muerte del deseo y el amor este es un poema este es un poema amoroso muy bíblico y otro poema que hace referencia precisamente a la justicia que debe de alguna manera propender la poesía la poesía también debe luchar por la justicia además de la belleza se llama justicia poética por los innombrables por los que se guardan un minuto de silencio y luto por los que no pasan por el ojo de una aguja por las víctimas del amor y suicidas por los derrotados de la lluvia por los que no ofrecen su otra mejilla por los que derraman su sangre fresca por los estigmatizados del odio por los criminalizados de la justicia por los damnificados de la tierra por los enamorados de la vida por los humanos derechos restituidos por la redención del cuerpo y la palabra por el desarme de la muerte por la justicia y reparación de víctimas por la reivindicación de la poesía y el amor por los dioses que no amenazan con el cielo o el infierno por la defensa de la rosa por el fuego de las palabras y tu cuerpo por la justicia poética aquí y ahora en nuestra vida y en nuestra muerte bravo bravo dos poemas entonces que de alguna manera retratan el oficio de la poesía que yo hago yo trabajo mucho la poesía amorosa la poesía erótica la poesía social y me parece que la poesía en ese sentido tiene que reivindicar todas las buenas causas por la justicia por la belleza por la igualdad etcétera etcétera ¿no? ¿qué podemos hacer ahora nosotros los poetas para ayudar a este cambio a nivel planetario en el sentir de la sociedad hacia una sociedad más solidaria y más ecológica fundamentalmente la poesía entonces el discurso de la poesía es un discurso muy solidario muy afectuoso muy de la empatía muy de ponerme en el lugar del otro en ese sentido la poesía reivindica la justicia la belleza reivindica el hombre sensible que nos hace posible que se concientice frente a la realidad las desigualdades sociales la poesía tiene un papel muy fundamental porque nos vuelve más humanos nos vuelve más sensibles y en ese sentido si un hombre tiene esas características hace posible entonces la solidaridad y la lucha por la igualdad social Poeta muchas gracias nos encanta escucharte eres inspiración para nosotros desde Bucaramanga ¿qué tal estáis ahí en Bucaramanga en Colombia? Bucaramanga Santander es una ciudad al oriente de Colombia está situada a 10 horas de la capital de la república Bogotá es una ciudad de aproximadamente un millón de habitantes hermosos paisajes como el cañón de Chicamocha hermosos pueblos muy propios de la provincia parecidos a la provincia de España por supuesto que son pueblos muy coloniales muchos de ellos como por ejemplo Barichara Guane etcétera se parecen mucho a esos pueblitos de España por obvias razones históricas de la colonización etcétera etcétera y en ese sentido es una ciudad de clima cálido no hace ni calor ni frío y sobre todo que es una ciudad donde se come un producto que no se come en ninguna otra parte que son las hormigas culonas las hormigas que es un producto afrodisiaco de esta tierra y que solamente salen en esta tierra en los meses de abril y mayo precisamente cuando caen las lluvias bueno ojalá ojalá que podamos en algún momento ir a visitar esa hermosa zona estaba yo pensando que entre las hormigas culonas y tu poesía erótica se tiene que descontrolar la cosa ahí sí es una una un aperitivo que se toma mucho aquí con aguardiente o con whisky y se va comiendo se va consumiendo fritas las hormigas culonas se le llaman culonas porque tienen en el trasero grande y son exquisitas y son exquisitas y son muy apetecidas caras pero son muy apetecidas por los turistas y por los habitantes de esta tierra maestro un saludo grande desde el festival croat aquí estamos si nos necesita ya lo sabe seguimos peleando por y para la poesía un placer escucharle gracias a ustedes gracias a ustedes por esta conexión la virtualidad sigue siendo una forma de traspasar fronteras maravilloso que nos podamos conectar que nos podamos oír y que nos podamos ver todo en aras de la poesía de la belleza y de la justicia viva la poesía viva la justicia muchas gracias Antonio Acevedo Linares desde Bucaramanga un saludo grande suerte bien muy bien suerte bueno Antonio Acevedo Linares estaba ahí en Colombia Bernal Betancur nos dice que vi en Colombia echándolo de menos también pues esas hormigas culonas que espero que en algún momento podamos probar y que ganas nos ha dado el maestro Antonio Acevedo Linares de ir a visitar esa región de Colombia y desde Colombia seguimos en el continente americano y vamos a invitar de nuevo a Edgardo León Mantra para que pueda entrar y ya acabar terminar este This is Poesía 10 que no sé a vosotros pero a mí me ha parecido me está pareciendo espectacular muy emocionante ver a los poetas en sus ciudades hemos estado hemos comenzado en Oporto hemos estado en Vigo también en Chichón también en Huelva también en Madrid en Las Azores que me ha encantado esa conexión en Las Azores con Antonio Neves Zasil Collins qué bien vecitas a Zasil Edgardo nos ha encantado también estuvo genial y súper interesante la misma posición de que el poeta tiene una función y tenemos que estar también somos responsables de lo que estamos haciendo y del trabajo colectivo sí bueno Antonio Acevedo Linares que para mí es una inspiración por su forma de ver la poesía ya nos lo decía él que la poesía no solo busca la belleza sino también la justicia y que los poetas y es algo que sentimos con Poetry Fighters tú lo sabes es algo que sentimos esa responsabilidad de pelear por un mundo más justo por extender la cultura por la solidaridad por estar conectados pero sobre todo esa ambición que todos tenemos esa ambición última y de raíz de transformar el mundo con nuestra obra a un mundo más justo más sensible más empático sí y jamás olvidar lo que está ocurriendo le voy a entrar ya a la lectura dale a la banda que hoy no vio el sol Toluca Mosh me gusta la música punk porque inevitablemente suelen recordarme a ti y a los poemas pero no a todos los poemas me refiero a los poemas que escribe gente punk y que nadie quiere leer o publicar creo con instinto agreste que el punk me recuerda a ti y tú me recuerdas a los poemas que escriben los que no saben bien qué es un poema pero que definitivamente me gustaría leer en una plaqueta que en la primera página diga que está dedicado a ti aunque no sea un fanzine romántico y se parezca más a una mala canción punk o hable de cosas o no se le entienda o tenga muchos adjetivos y ratas estruendosas que siempre me lleven a pensar que hacer una canción punk un poema o suicidarse inevitablemente tienen mucho en común no solo porque no hay que pensar demasiado en su hechura sino por la rapidez con la que siempre desemboca toda letanía como un riff nuevamente en ti porque toda acción directa y motivación resultan ser inconmensurables como el Mosh porque toda canción punk termina haciéndose con repeticiones cacofónicas y suelo leer axilas solvente y culo y porque todo poema en los que sí quiero leer se hace como hacemos el amor rápido mal sin saber si es bueno si tiene causa da placer o si no sirve o explica o soluciona nada 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 y bueno ese es el Salucamos Salucamos y entrándole igual a la frontera este tema sigue estando los migrantes siguen intentando cruzar sigue habiendo un chorro de crimen o sea parece que que los zampones no descansan entonces tenemos que estar bien solidarios tenemos que estar bien atentos eso sí lo considero para un mundo justo y repito si algo nos está enseñando el virus es que neta no hay fronteras o sea a él no le importa quiénes somos ni dónde estamos ni fronteras ni razas ni colores nada ni edades nada ni posición social nada entonces algo de eso tendríamos que aprender como poetas como gente y estar más de la mano digo en cuanto se pueda más que nunca y este es el retrato hablado de Tijuana un avión una frontera gente hotel tacos cerveza los ojos de Mario un despertador una banda de guerra desasosiego secut el cuerpo prieto y entero de Lucas partido en dos una puerta abierta en la madrugada los ojos verdes de Mario una troca a mitad del drenaje la rumorosa los cucapá la migra el rumbo de los afiches de desaparecidos fijos en la ciudad de San Diego mar de agua fría humo saliendo de la boca de Anuar la complexión de Horacio las pestañas de Yolanda el bigote de Edgar la pierla Andrea las orejas de Alfredo el cabello de Minerva el mentón de Román el lunar de Mónica la nariz de León las mejillas de Guadalupe las cejas de Aldo la cicatriz de y los ojos verdes de Mario nuevamente las rejas los cuerpos las morras de prepa noches drag queen el burro pintado a rayas bares con humo de mota un automóvil americano sin placas cocaína tabaco chiva las paraditas el pasaje Rodríguez que señas particulares dice que tiene su ser querido con suerte los chinos suecas gringos chicanas y el gotero de clonazepam agarrándome como espejo instrumento peligroso austero perdido observando todo el tiempo gracias hermoso edgardo león mantra desde ciudad de méxico oye edgardo ponos ahí en comentarios por favor algún algún link para que la gente pueda investigar en toda la obra de mantra ediciones que es estupenda claro y en eso por ejemplo seguimos trabajando estamos planeando la feria de libro independiente de Tenochtitlan y va a ser un trabajo en el que vamos a tener que estar activos vamos a tener que generar trueques cambiar libros cambiar este poemas cambiar gráfica y estar a la disposición de darnos la mano confío en que nos vamos a estar dando la mano pronto nos vamos a estar dando un abrazo y que los puentes que estamos tejiendo van a dar testimonio de que de que si se puede que podemos ser un mundo mejor espero que si oye edgardo un abrazo grande seguimos peleando poetry fighters poetry fighters un abrazo edgardo león mantra desde ciudad de méxico emocionante compañero verte siempre y ver tu lucha increíble por la poesía solo aquel que te conoce sabe cuánto luchas y cuánto peleas por la poesía y bueno ha sido un dices poesía emocionante tremendo muchas reflexiones de poetas de todo el mundo que están ahora pensando en qué pueden hacer me encantó el lobo que decía qué pueden hacer los poetas sobrevivir para poder seguir escribiendo poesía esto es fundamental y es lo que decía un periódico portugués ahora ahora no estamos a hablar de arte ahora no estamos a hablar de poesía ahora estamos a hablar de sobrevivir estamos a hablar de pagar de hablar estamos perdón que me lio estamos hablando de pagar el alquiler de pagar la cuenta del supermercado los poetas necesitamos ayuda necesitamos la ayuda de las instituciones de los organismos públicos pero también necesitamos pensar nuevos caminos nuevos territorios para nuestro arte y para nuestra poesía este Instagram Facebook Zoom de momento son los nuevos espacios los nuevos territorios hasta que el confinamiento social lo permita para desarrollarnos para consultarnos nos dice el maestro Antonio Acevedo Linares www.elibrototal.com ahí pueden leer su obra tremendos poetas que han estado hoy en Crisis Poesía 10 desde Nueva York desde Ciudad de México desde Bucaramanga donde se comen las hormigas culonas desde Las Azores con el maestro Antonio Neves homenajeando a Alex da Silva desde Oporto desde Madrid desde Vigo desde Huelva y desde Gijón en portugués en gallego en castellano en asturiano los poetas se expresan desde la diversidad de sus lenguas pero con un fin común mostrar que la poesía es ahora más necesaria que nunca seguimos nos podéis encontrar en Facebook Festival Kerouac aquí en Instagram también Festival Kerouac mi nombre es Marcos de la Fuente dirijo el Festival Kerouac junto a Vanessa Álvarez que aunque no la veis está ahí detrás haciendo que todo funcione bien aquí tenéis uno de sus últimos cuadros ahí podéis leer la palabra poesía seguimos conectando a poetas en todo el mundo seguimos emocionándonos al ver lo que tenéis que decirnos ahora es el momento de unirnos Poetry Fighters con esta herramienta digital y pensar reflexionar sobre el mundo que queremos construir una nueva realidad porque queridos amigos y amigas esa realidad que conocíais se ha ido y ya no va a volver no ha sido un mal sueño esta es nuestra vida y es nuestra responsabilidad construir el futuro que soñamos el futuro que queremos no va a ser fácil ya nos lo decía Lobo no va a ser nada fácil no va a ocurrir enseguida hay que ir poco a poco localmente haciendo pequeños cambios en las acciones de uno mismo y estos pequeños estos pequeñitos cambios que nosotros podemos hacer cada día van a tener una repercusión grande a nuestro alrededor poetas seguimos ya en mayo el domingo 10 de mayo el segundo domingo de cada mes os esperamos en la plataforma del Bowery Poetry Club con se buscan poetas también con poetas de todo el mundo y el 17 de mayo celebraremos o día das letras galegas desde Nueva York atravesaremos el puente poético sobre el Atlántico para homenajear a Carvallo Calero muchas gracias a todos los poetas que han estado hoy aquí con nosotros sin vosotros no hay nada de esto Rosalis Branco Constance Urlet Diego Solís Bryce Nogueira Laura de Cáceres Fernando Bazán Celia B. Soul Antonio Neves El Lobo está aquí Antonio Acevedo Linares Tasil Collins y Edgardo León Mantra con quien despedíamos este This is Poesía desde Ciudad de México la poesía no para a poesía non para ahora es más necesaria que nunca un abrazo grande a todos somos todos y todas Poetry Fighters que no no para que no se hagan la poesía no para la poesía Gracias.